¿Ni el mejor escritor de drama o de misterio es capaz de escribir esto? No, está claro que yo todavía me sigo sin creer, parece que esto es una pesadilla, pero bueno, ya hemos movido un palo muy duro hoy porque estaba todo para nosotros, el equipo ha hecho un trabajo increíble, hemos tenido ocasiones, ha estado la defensa de 10 y un gol que no hacen en los cuatro partidos de eliminatoria, pues como encima te lo hacen un gol que termina el partido, no sé, no sé, pero va a costar levantarse así. Has vivido mucho en el fútbol, pero te vas a acordar de esto mucho tiempo y además no habías visto nada así, encima la ocasión de gol que tienes, el penalti que reclama sobre Móvula a afición, no sé, ¿es todo tan raro? Sí, como dices tú, es difícil de explicar, no, la verdad que no hay palabras, el vestuario, no te puedo ni explicar cómo era el vestuario, un minuto que quedaba para tener partido, lo teníamos ahí en la mano y se nos escapa con un gol al final, la última jugada la única que tienen ellos. Palo muy duro, que hay que estar tranquilos ahora, descansar y bueno, pero como te digo, no, va a costar levantarse. ¿En qué manera ha influido el parón del partido? Hombre, pues mira, yo creo que no nos ha beneficiado nada porque está claro que estábamos a un minuto de terminar, que estábamos ahí, estábamos bien centrados y eso pues está claro que te pone más nervioso, a ellos les beneficia porque bueno, se tranquiliza un poquito más y bueno, sucedió así, ¿no? Está claro que no se debió hacer eso, pero bueno, esto estaba hecho para terminar así. Y ahora para el futuro, un momo que ha hecho un final de temporada espectacular y que no sé si vamos a ver en la Unión Deportiva la temporada que viene. Bueno, pues no sé, no, ahora a tranquilizarse, a mirar lo que puede pasar para el año que viene, lo que tiene pensado el club. De partida no queda otra, no queda otra que levantarse, estar tranquilos y a ver qué pasa. Muchas gracias, momo. Vale, hasta luego. Bueno, pues agradecemos a los futbolistas. Más allá de los sentimientos que uno tiene ahora, que tiene el vestuario, ¿cómo se explica este final de partido? Esto es lo que es el fútbol, a veces es cruel. Lo único que podemos hacer es pensar ya en levantarnos otra vez, es complicado. Yo creo que hemos hecho un partido magnífico, en donde hemos tenido la oportunidad de meter más de un gol y al final nos encontramos en esta jugada que puede pasar y es una desgracia para todos y para todos los que teníamos la ilusión de estar el año que viene primero. Desde luego que ese gol que mete el Córdoba puede llegar, pero ¿hasta qué punto influye en ese gol el parón que ha tenido el equipo, que estaba defendiendo muy bien hasta ese momento y que seguramente se ha descentrado un poco? Yo creo que ahora es muy difícil analizar todas esas cosas. No estamos pensando en cómo fue, cómo pasó, está claro que todo influye, pero nos vamos ahora, ya te digo, a descansar, a intentar estar con la familia, a desconectar, a recuperarnos lo antes posible de este palo y nada. Esto espero que nos hagan más duros y el año que viene vencamos con más fuerza y lo intentaremos de nuevo porque eso es lo que es la vida, es lo que es el fútbol y hay que levantar la cabeza. Porque no queda otro, ¿no? Que pensar en que Las Palmas hasta que no lo hacienda no va a parar. El Córdoba lo ha conseguido después de 42 años. Las Palmas llevan muchos menos y no queda otra que pensar en el año que viene. Sí, es una lástima que lo hemos tenido tan cerca. Pero bueno, ya te digo que el fútbol es esto. Nosotros lo hemos intentado. Yo creo que hemos hecho un partidazo. Hemos tenido ocasiones para hacer más de un gol y al final lo que pasa es la última jugada. También hubiera pitado justo antes el árbitro que también un poco raro todo el descuento. No se sabía lo que había descontado, qué iba a ser. Pero bueno, ya te digo que ahora intentar desconectar el fútbol, pues la cabeza ahora no va bien. Y nada, con los amigos y nada, la afición lo hemos intentado de todas las maneras. Hemos hecho un esfuerzo increíble. Y que nada, que el año que viene esperemos estar en primera ascenso directo porque los play-offs tienen estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Mucho ánimo. Gracias.